La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Esposo mío a tu encuentro voy Con llamas ardiendo en el corazón Entonando el himno de amor Venimos a desposarnos con Él El Cordero de Dios El Cordero de Dios Mi vida te doy lo Cristo Jesús Derrapado un cuento a tus pies Calvorada promedio ser Solo esposa de tu corazón 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días